¿Tú qué creíste, prietita malora? Que sin tu cariño yo me había de entristecir Pues por mal hora perdiste el placer Dinero hubiera que a mí me sobra a quien querer Ya no me importa mirarte con otro Puedes pasearte mujer con quien quieras Pues yo ya tengo por suerte otra joven Que si me quieren por Dios ya de veras Si pensase que solo contigo Podría gozarse de dicha y placer Te equivocaste, prietita malora Dinero hubiera que a mí me sobra a quien querer ¡Cuánto me gusta este radio! ¡Ven por suerte! ¿Es que todo esto no ledo? ¡Ven por suerte! ¡No, no, no, no!